Pues miren Melgoza, acabo de ganar la categoría PONIS C, a ver del trofeo, como te ha ido ese recorrido que ha sido apasionante. Es superguay, superdivertido y vamos que has tenido una competencia durísima y te has dicho nada más que cero, cero, cero todo el tiempo, o sea, ha sido espectacular y al final te lo has llevado ya no con el tiempo sino porque realmente es el único recorrido limpio. A ver, cuéntanos, como te has visto la competencia, ha sido muy difícil a lo largo de estos días. Sí. Tú ya tienes experiencia en ganar porque ya eres la campeona de Alemines, la campeona de España. Sí. ¿Qué diferencia has encontrado entre ese campeonato y este? Pues nada, pues que este, a ver, he ido más rápido porque es un PONI y tiene, no sé, se agira mejor y es más rápido. ¿Te encuentras más a gusto con el PONI? Sí, a ver, es más potente. Más manejable. Vale. ¿Y qué proyectos tienes para ahora? ¿Vas a seguir con PONIS, con caballos? A ver, dice mi profe que el siguiente año con un PONI y un caballo y el siguiente año ya solo caballos. ¿Porque además pasas de categoría? Sí. No, todavía... ¿Todavía es Alevin este año? Ah, no, no. La siguiente es Alte e Infantil. No, ya pasas de Infantil. ¿Y tu profe quién es? Xavi Zabaleta. ¿Y qué tal te llevas con él? Muy bien. ¿Estás contenta? Sí, sí. Bueno, nada, que tengas mucha suerte, que sigan tus triunfos y enhorabuena. Gracias. ¡Gracias!